¿Qué estoy pintando? Ah, la barra ¿Qué es esto? No No ¿Qué es esto? No ¿Stickers? Ah, por los logros Un especial Star Strawberry Brownie Ah, esa es la receta que me enseñó Tommy La puedo hacer como que es el especial Está rico esto, loco Chocolate con frutilla queda muy rico siempre Brownie con frutilla Después tengo que ver el directo Desde cero, ¿qué onda, donbie? Yo la versión que jugamos nosotros No tenía minijuegos Estoy absolutamente seguro ¿Qué es esto? El borde este A ver Vamos a separar con esto ahí la línea Tuki Ahí Vamos a Poner Este piso ese Es horrible el piso ese Literal le va a dar un ataque de epilepsia A los clientes cuando entren Ahí está Eh, ah, shop Acá es donde estaba Acá es donde pasa la magia Acá es donde pasa la magia ¿Cuánta plata tengo? 65 dólares Cupón de cliente Envía uno A un cliente específico Para que te visiten de vuelta Piso RGB De violeta Horrible ¿Qué es ese piso asqueroso? Piso gay Piso gamer Tenemos distintas definiciones de gamer Amigo Ese piso es Ediondo Ok Lo próximo que tenemos que comprar Es esto Me parece Alarmas O esto O esto también No 250 dólares Vale eso Amigo Un montón Ah Puedes comprar también cositas acá ¿Algún piso piola? ¿Algún piso piola? Este está Este está piola No 60 dólares No Tanto no está Tampiola no está Piso vegano 60 dólares también Piso vegano Pared Pared vegana 60 dólares No Es un montón Este Pared Pared de Valorant Esto parece De Valorant 60 Tanto da 60 No No quiero nada Todo re caro Ropa vendes también Ojo Las faldas Ojo Las faldas Para mi personaje No Una Una faldita Así Listo Listo Lo recuperamos Todo Bueno Una faldita así Amigo Nueva skin De Valorant Gorros No Horrible Espantoso ¿Qué es eso? Moño Accesorio No 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 Sacame de acá Sacame de acá Volveme al juego Por favor La abuela La abuela Unos ojos Comprale Malvaviscos Y Sirope De menta Por favor No pidas Eso No pidas Esa combinación Amigo Horrible Por favor Si señora ¿Cómo Quiere que le sirva? La juzgo Mientras anoto Horrible Menta con marshmallow Esta vieja dejo Dame una mezcla De todo lo que yo me acuerdo De mi infancia Horrible Una menta granizada Camina Pero Eso no Ok Ahí tenés Ah Tenemos el timbre Así que deberíamos escuchar Vamos a dejar eso Pre 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 Cocinado Nunca imaginé que deberías jugar juegos de Papas Salió Salió hace poquito este remake Y Dije Lo tengo que probar amigo Todo el mundo me dice que este juego es God Lo tengo que probar No me queda otra Ok Este ni se dignó a decirme que es lo que quiere Pero Yo me acuerdo que es lo que quiere Quiere esto Quiere esto Ahí está La puta madre Son regodos los juegos Si Nosotros jugamos a este mismo Pero no tenía los minijuegos entre cada día O por lo menos yo no me acuerdo de haber jugado minijuegos cada día Este está bastante divertido por eso Más que nada también Por los minijuegos Podés ver el especial acá arriba Ahí está Mirá Eso Me parece que es medio obvio lo que quiere Quiere eso Eso querés ¿No? ¿Vos qué querés? Lisa querida Esta es deportista Así que full Nutritivo Energía Mirá Blue No No ¿Cómo? Dos Una oreo Dos oreo Una oreo Quiere Uy se me repasó lo de la menta de la vieja Boludo Perdón señora Le pido mil disculpas Se me repasó su menta mi reina Tome Ya le preparo Igual no tiene ni diente ¿Para qué quiere con pedacitos? Si no tiene diente Tome señora Me preparas uno Te preparo la tienda entera Renis ¿Qué querés vos? ¿Qué querés? La tienda te doy Toma Tuki Marche Sírvase Con coco encima Ahora que me doy cuenta Un asco lo que pidió la vieja esta Dale que se me Festejá después Festejá después que se me pasa todo Boluda Festejá después que se me pasa todo Por favor Chocolate Chocolate Fresa Chocolate Fresa No Se me llama Estoy llenando de gente Chocolate Fresa O frutilla Si no sos cagón ¿Y qué más? Chocolate Y tres cerezas Toma Esto se ve rico Dentro de todo Esto es una mezcla horrible La vieja A ver adelante ¿Gusta? Uy 69 Premio castigo Que me den 69 Toma Pará que tengo gente amigo No me rompa las pilotas Sí ¿Qué te sirvo amigo? Franco querido Franco querido Terrible Seguro se me caga el restaurante Si haces uno No Pero si yo soy alto arquitecto Amiga ¿Qué es esto? ¿Qué quieren? Ah esto es de esta mina ¿No? Pará Pará Ya me hice bolas Boludo Vos querías cosas Toma Heladito Toma Y adentro Y mientras tanto Vamos a armarle al otro tipazo De oreos con chocolate Banco Banco oreo con chocolate Ahí está Bien Vos vas para ahí No Vos vas para ahí Vos vas para ahí Mezcla Y tenemos a Lowe En sus épocas punk A ver ¿Qué te sirvo amigo? Conseguimos de Chris Redfield Para el Remnant Ese se veía rico 69 A ver No te presto atención amigo Pero ya de memoria Te lo hago A ver Blueberry Frutilla Toma 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 Acá arriba está la fruti Me pregunto Si le pondrán atajos Del teclado Para que yo haga Y ahí ya Programemos todo amigo Necesito que juegues Al de cupcakes Lo que pasa es que La empresa sacó Los juegos nuevos O sea Sacó este juego nuevo Ahora Hace una semana Hace dos semanas Más o menos Los otros no sacaron todavía No sé si los van a Si los van a hacer Pero juego viejo Ahí medio choto ¿No? En el navegador Todo Uy Esto se ve Esto no sé si es rico Pero se ve rico De color boludo Se ve de color rico Toma reina Pro tip Dejá la leche servida Ya que ahora No tenés vasos De diferente tamaño Pro tip Cerró un poquito La cola amigo Cuando vos tengas Una tienda La maneja vos ¿Querés? Ah mentira Si se estoy haciendo igual Pero ya no viene más nadie Cuando tengas una tienda La manejas vos ¿Puede ser? ¿Puede ser? Ahí está Con cremita ¿Qué es esto? Maní Manícito Se ve Ah estetic Mirá Mirá que estetic Te pongo esta fresa mega Ahí está Toma Servite Servite El de cupcakes Es el mejor Y el de Ay se me overblendió de vuelta Y el de Las pizzas El de las pizzas Lo mencionaron bastante Uy se me reblendearon Todo Mirá lo que haces Gian Esa es culpa tuya amigo Por apurarme El de las pizzas Lo mencionan mucho también Igual no son todos Exactamente igual A ver Acá peco de que No tengo ni idea De lo que estoy diciendo Pero no son exactamente Lo mismo No voy a estar Haciéndole esto Pero a un cupcake Arriba Muy similares A ver Toma una berenjena Una cereza Desde acá arriba Tuqui Ahí Y esta Ahí Tuqui Ahí El de las pizzas Es de los primeros Restaurantes También es god No Los blend Horrible amigo Los blend Muy feos Me salieron hoy 1.70 Me dio nada más Me gusta mal de la pizza Copy paste Con distintos Background Y comidas Ok A ver Pero tenemos Tres tickets Para los minijuegos Al menos Breakfast Blast Uy Otra vez el aim La ve No 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 Por favor Ahí está Ahí está Valorant Uy Doble Doble Mesa de carnaval Dame otra A ver Necesitamos 6 tostadas Cuesta un montón A mi eh No Mentira Soy god No Tirame una más Por favor Ahí está Ahora sí Y los minijuegos Estos tienen Todos también Porque yo Posta cuando jugamos El otro día No tenía minijuegos Vale El otro día Hace un año ¿Qué me dieron? Piluso Facha El gato de mierda La mayoría Tienen minijuegitos ¿Distintos? ¿Cuántas quitas Tengo amigo? Nueva ropa A ver Ojo Mi cara Me encanta Amigo Esta es mi cara Cuando me pongo Un gorro De verdad En la vida Real No se ve justo Ahí está Esa Esa misma cara Cuando tengo Un gorro Pará Yo quería ir acá A la tienda Agstetic Pará Tapas la cara Con tu cara Tapo mi cara Con mi cara Eso es lo que pasa Pencara Tenés que valorar Un poquito más Lo que estamos haciendo acá Acá Shop Tengo 100 dólares ¿No? No ¿Cómo? Ah es que compré algo Yo No me alcanza Para nada Esto cuesta 100 Listo A laburar A laburar Valolal Tenés que valorar Lo que estoy haciendo Hora de Contratar Un poco de ayuda Bueno ¿Quién quiere ser mí? Hagamos ¿Cómo hago Coso Para hacer Un Un Sorteo Un sorteo ¿Cómo hago? ¿Cómo hago Para hacer un sorteo? Yo me pasé El de pasteles Desbloqueé A todos los personajes Y sabores Ja 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 Mi obsesión Fue enorme Claro Yo me imagino Que hay que Pasar todo Una ruletita Pero no tenemos acá Un En Twitch No hay No hay un Pensar en un número Era imposible En Twitch No hay un Un sistema De Un giveaway O algo de eso Giveaway Giveaway ¿Existe eso? Amigo Yo no le sé Al Twitch Sé que hay Pero no sé Cómo se hace Creo que en Twitch Sí había A ver Vamos a tardar Acá dos horas Eligiendo mi ayudante No tengo ni idea Amigo A ver para A ver mi Mi dashboard Por favor No vean No vean Toda esta data secreta Por favor No vean Todo esto Es privado Eh ¿Qué es esto? Ray Channel Stream Info Clip Sub Only Prime Subscription No Esto es Predicciones No Bueno Creo que una Ruleta No Pero tiene que haber A ver Streaming Tools ¿Qué es esto? No Esto no es Extensiones ¿Qué es esto? Avatar Dead by Daylight ¿Qué? ¿Qué? Elegíse una palabra Y todos la escribían Y lo elegí Claro Eso Debe ser algún bot De eso o no Eh ¿Cómo se llamaría eso? Eh Raffle Un raffle Amigo Se llama raffle Eh 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 Ruleta Ruleta Rulete Raid Battle ¿Qué? Pará Eh Bot Con Palabra En Twitch No pará Sorteo 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 Twitch Sorteo Tuki 10 Aplicación Para sorteos Y concursos En Twitch Raid Más rápido Que hagas La ruleta Pero ruleta Me tienen que decir Usted El nombre Uno por uno Y es re triste Eso Ah pará Sorteos De Stream Elements Amigo Stream Elements Tiene que tener Sorteos De Stream Elements Es re triste Eso Además Estamos aprendiendo Juntos Estamos aprendiendo Juntos Eh Raffle Ahí está Mirá Raffle Join Que dure Max duration Va a durar Un minuto No ¿Qué es esto? Maxima duration Max No ¿Qué punto? No Puntos no 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 quiero que ganen puntos Yo no quiero que sea punto Amigo No No quiero que ganes puntos Una hora ¿Qué sorteamos? Una PC Gamer Una PC Gamer Que me llegó hoy De la gente De PC Scammers Punto net Slot Machine Emotecom No Esto no es Bingo Pay to win No Una hora No Como que una hora Esto es segundos Dice Pogcham Raffle Empezó Por puntos Puntos Name No sé qué El raffle Poguelen No sé qué El raffle Ganó Bueno Ahí está Hagámoslo todo así como si te llevaras puntos Pero en realidad no te llevas puntos Mínimo uno Te llevas un punto si ganas Te llevas un punto Ahí está Un punto Eh ¿Cómo es esto? Y tienen que poner Join Pará S raffle S raffle Salió una voz reanimé amigo Me encanta la voz anime Un raffle han empezado Pongan Join Join para unirse al raffle Así Signo de exclamación Join Signo De exclamación Join Ahora Ahí va ¿Qué es eso? Vos poné Rilly Aunque no sepas Te ganás una PC Te ganás una PC Gamen Gamen Ahí está Estamos sorteando Mi ayudante Estamos sorteando Mi ayudante El sorteo más triste De la historia Hacemos lo que podemos Loco A ver esas patas Todo lo que sea Gamer Te sorteás Trabajar para mí Sin que te pague O sea Los mods Básicamente Los mods Ya ganaron El sorteo El raffle Termina en 15 segundos Amigo Vamos que se sortean Un empleo No remunerado Chicos Un empleo No remunerado En este juego Por favor 15 segundos Logo está desesperado Puerco Facha Ganó Puerco Facha Ganó Bueno Hagamos entonces A un Puerco Facha A ver Ah no Pará No La cagué Bueno Sos Alberto Sos Alberto Ahora amigo Alberto Alberto Facha Sos Alberto Sos Alberto Facha Amigo Hagamos una cosa Cambiate de nombre Ponerte Alberto Y ya está Y ya está Cambiate de nombre Ponerte Alberto En vez de Einer Y listo Por favor Sáquenlo de Twitch El mejor sorteo El mejor sorteo Bueno Alberto Facha Nuevo ayudante Del restaurante Me encanta Me encanta contar con vos Alberto Para este momento Menos mal que ganaste El sorteo Entre todas las personas Que participaron Yo quiero un heladito Ahí va Tuki ¿Qué onda Rilly? ¿Qué tal el empleo El día de hoy? Epa Mirá Alberto ¿Eh? Mirá ¿Qué tal Alberto Laburando? Qué grande Pará ¿Qué quieren? Ah un brownie de estos Ya me acuerdo Yo salí No me des ayuda Soltame Claro que me acuerdo El especial de hoy amigo Es esto Ahí Tuki Tuki Ahora sí Alberto El empleado del mes Grande Alberto Facha amigo Qué pilotudo que soy Yo pensé que me estaba dando Elegir el sexo ahí Dije bueno Hombre Listo Alberto Adentro Sexo Alberto Sexo Poco Nombre Alberto A ver Cómo va esto ¿Qué quiere esta Oh esta Quiere un Un circo Adentro del Del licuado Del batido Que dicen que Alberto Ya es más mod Que Cisle Sexo Por favor ¿Qué querés? ¿Qué querés? Brownie con menta Eh Puede ser eh Puede andar Puede andar No es tan desagradable ¿Para qué se me pasa La sopa de la La sopa? Vamos a bancar esta también Porque si no se me va a pasar Dale Dale Ahí está Tuki Sexo ¿Qué es eso? No Really Ya empieza con sus Degeneraciones Eh Esto está en la Tres ¿No? Bien ¿Qué querés Querida? Toma No Pensé que ya había terminado Mala mía Perdón Igual te lo cobro A eso eh Eso es producto Agarralo con una cuchara Yo a eso te lo cobro ¿Qué es esto? Pará que me están llamando Pará amigo Pará Pará Que estoy laburando Estuvo Cumiada la mesa Bueno No estuvo tan mal Bienvenido Epa Alberto Pacha Bienvenido Te cuento Alberto Ganaste un Ganaste un sorteo Alberto Alberto Ganaste un sorteo Alberto recién Ya estás participando Quedate tranquilo Uy se me over mixea todo Amigo tengo una mezcla de cosas Bancame Bancenme dos segundos Que ya me hice bola Esto era chocolate Esta me la Ya la receta diaria Me la acuerdo Es así Tuki Fresa Tuki Eh Chispas Y tres cerezas Esto se ve muy rico Amigo Amigo ¿Por qué viene tanta gente? Es el día tres Amigo Basta ¿Te gusta? Amigo ¿Por qué hay tanta gente? Festejá otro día Amigo Que estoy trabajando Uy la dire La dire está enojada La dire está enojada Ah pero no quiere mucho la dire Pará Tengo mucho quilombo Amigo Tengo mucho quilombo Denme dos segundos Por favor Téngame un poquito de paciencia ¿Ok? Tengo mucho quilombo Ah esta es re fácil Toma Propina para Alberto Qué grande Alberto Alberto Toto facha encima La dire quiere happy No Loco Siempre tuve director hombre encima creo Nunca tuve la suerte de una dire Una dire sensual Ok Tortica Y Lunita ¿Qué me dice cosas? Soltá No me hablés Mientras estoy trabajando Ok Eso por ahí Esto por acá Tuki Tuki Marshmallow con chocolate ¿Eran dos cerezas? Mentira Mentira Me engañás ¿En serio? ¿Cómo miro mis reviews? En la imagen había dos Pero ni idea Si eran Son tres Mirá Mirá como Mirá como era Mirá como bardea Gratia encima Son tres Boluda No ya no tenemos nadie más Ahí está Chill Tuki Ok Atendemos ahí Estuvo un poquito Ajetreado el día Con Alberto Alberto no me ayudó demasiado La verdad Puerco Puerco simbólico Alberto facha No me ayudó tanto Es Es una excusa Eso de tener un En la otra Orden En la que te dieron Ah La boludita que tiene Las dos antenitas Si Esas pide Pide con dos Siempre Puede que tengas razón Me pareció Que la había La boludita De las antenitas Justamente Porque le gusta Ahí tener Su antenita Lo que pasa Es que justo Tengo la cámara Tapándome La parte Donde están Las órdenes No es lo más ideal Para este juego Ahí está Mirá Mucha facha Poco laburo Literalmente Vino a Vino a robar Nomás Porque igual Tengo que hacer Todo yo Lo único Lo único Lo único Que hace Él Es Estar parado Ahí O sea Es otra Imagen Nada más No me ayuda Si fuera Que me va Mezclando Los ingredientes Aunque sea El hijo de puta De Alberto Pero no Esto es una Una Tuki Servite a mi Rey A ver La dire Se ve exigente La dire Se ve la Ya no le gustó Que un poquito Mal mezcladito Estaba No le gustó Tanto Mirá Y se para Acá al lado Mío Alberto Como si Fuéramos Iguales Amigo Vos no vas A cobrar Un peso Vos no ves Un mango De lo que estoy Ganando yo Que te quede Claro Nomás 29 Weekly 115 No sonrías Vos Amiga Vos no te voy a dar Un peso En serio Es un PNG El empleado A ver Blender Ball Blender Ball Mi dopamina Está como Estoy viendo Colores De todos los colores Pará ¿Qué tengo que hacer? Yo voy a La estrella Apa Amigo Soy god Soy god Y me merezco Lo que me acabo De ganar Me lo merezco A ver Ahí No Es imposible Este juego Nada Amigos Me muero Es imposible De la máquina De la máquina De chicle Los clientes Se los comen Mientras expiran Ahora Podés enviar A tu Conductor En un camión De comida En medio De los días De trabajo Para hacer Cualquier comida Que vos elijas ¿Cómo ¿Cómo? 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 ¿Y qué? ¿Me gano unos pesos? Los clientes No van a poner Órdenes En el camión De comida Solo asegurate Solo hace Lo que vos quieras Y mirá Quien viene A comprártelo ¿Cómo? Hago lo que yo Quiera Ok A ver Pará que esto Es un montón De responsabilidad Amigo Lo que yo quiera Yo creo que Con brownie Debe ser muy rico Lo que yo quiera Y Uy Brownie Helado Boludo Ese es riquísimo En el camión De comida Elegí la cantidad De batido Para un sondio Aproteando Uno de los botones Arriba Dale Alberto Es tu momento De brillar Batido medio No tenés que esperar Tanto Cuando estás En frip Ah pero esto Es free play Es como Es gratis Esto Esto de chocolate Es muy rico Si No ¿Cómo servir así? No Una Tenemos brownie Y helado Vamos a hacer Una combinación De chocolates Así Esta mitad De este color Y esta mitad De este color Ahí Y acá arriba Y acá arriba Oh y unas Unas galletitas Así Tuki 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 Amigo Esto No 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 Que Oreo No Que Oreo Unas buenas Toddy Una buena Toddy Ahí está A ver ¿Quién quiere esto? ¿Te gusta? ¿89 me pusiste Hija de puta? No A vos no te sirvo Más No A vos no No vas a ganar Puntos O incrementar No 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 valoran No saben valorar No saben valorar Una mente maestra Cuando está trabajando No saben valorar Tengo nuevas ropas Amigo Es un pantalón Tres píxeles más rojo Tres píxeles más rojo Del pantalón Gracias loco Ahí está Ahí está De la 473 gang Amigo Ahora soy parte De la 473 gang Y ahí me calzo Los Timberland Ahí está Y a laburar Amigo Uy Wally Que grande Aparte de la 473 gang Ahí el pañuelito A atender Con la pandilla Pandilla de transformice Si viejo Que te sirvo Digo Señor Que quiere este Blueberry Fresa Amigo Más desagradable No puede ser tu helado Que es esto Es Edionda Tu combinación Pero ponerle Decoración Ay me olvidé Me olvidé Me olvidé Abrí antes Me olvidé Tenés razón Tenés razón Ve por eso me sirve Que tener a Alberto Por eso me sirve Tener a Alberto Como asistente Porque me olvido Yo de esas cosas ¿Qué pasó con las Toddy? ¿Qué pasó con las Toddy? Son las mejores galletitas Del mundo Y no encuentro más Acá en Tucumán Amigo Me dijeron que cerraron Algunos días Tú No Me cancelaste Amigo No sé ni qué me dijo Pero quieren que les haga Un Un Strawberry Brownie Se fueron de Argentina Pero me decís Enjoda o no Porque tengo entendido Que la Por lo menos Yo le dije a mi vieja Conseguidme las Toddy Vieja Porque Tengo un problema Soy adicto Y si no me conseguís Toddy Voy a matar A algún miembro De mi familia Y les voy a robar Las cosas Y las voy a vender Por todo Dicen al mercado negro Le dije una vuelta Y mi vieja Se fue a buscar Por todo Tucumán En todos los negocios De Tucumán Y dijo Que ya no las fabricaban más Le dijeron Que la fábrica La habían cerrado No sé por qué Yo acá en la YPF Cerca hay Fijate la fecha De vencimiento Amigo Pueden ser de hace 7 años Las Toddy Que están en la YPF Ante ayer Mi papá Me trajo No sé Eso le dijeron A mi vieja Loco Que ya no habían más También Así que yo le creo A Rilly Che bebé ¿Quién es esto? Esto es de esto Pará que igual No llego a hacerlo todo Pero por lo menos Te pongo la cremita ahí Todo el helado retido Ojo con oliva Que lleva un sobre dorado Epa Me va a enseñar Una receta nueva La atrevida Mirá Se sabe todos los nombres La adicta de Rilly Ojo con Olivia ¿Quién es Olivia? ¿Quién era? Esto No, no podés comparar Pepito Eran Pepitos Mala mía Pencala Te podés Podés colgar Colgar tu camisa De moderadora Y retirarte sola No te quiero No te quiero yo echar No te merecés Que te echemos Colgá la camisa Y andate Por favor No me comparés Las Pepito Con las Toddy Por favor No te quiero yo echarle a Pepito No te quiero yo echarle a Pepito No te quiero yo echarle a Pepito No te quiero yo echarle a Pepito